Hola, mi nombre es Michael y mi México ideal es este, el de ahora, donde no hay corrupción, no hay basura, no hay mucha contaminación. Podemos hablar de la corrupción que se está eliminando, ¿no? Ya cada vez la gente es más honesta, más compartida y más ayuda da unos a otros.